El ministerio público es un ente autónomo, sería injerencia de un poder de Estado obligado al ministerio público para que acepte una contribución, apoyo o determinada acción. Desde el fin de semana, en donde se han promovido algunas iniciativas de ley que buscan reducir en alguna medida también los castigos a aquellos que han incurrido en actos de corrupción o legalizar aquellas contrataciones irregulares. También se avecinan otros proyectos de ley en donde se buscaría también dejar atrás delitos como el financiamiento electoral ilícito. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República? ¿Y por qué muchos creen que ese es el lugar en donde se dará la batalla más grande y final en contra de la corrupción? Y veremos si no la de este año, por lo menos, en el 2017. Se habla de FSN y decías en el bloque anterior, Daniel, comenzar a posicionar qué es FSN entonces y a qué está respondiendo. Ya se terminan los tonos grises. Yo creo, ustedes, hubo un fantástico programa de sin filtro sobre la soberana impunidad que fue fantástico verlo en casa. Yo creo que movimientos como ese fuerzan no solo al sistema político y a sus actores, fuerzan a toda la sociedad. Y esto es algo lamentable porque tiene que haber muchísima más riqueza de debate. Pero todos estos movimientos de puñalada trapera, de callejón, de suburbio, hacen que te tengas que colocar, te tengas que ubicar en alguno de los bandos que se está generando. O sea, a la hora de una guerra vas a acabar de alguna... Es difícil ser suiza cuando estás en medio de los cañonazos. Entonces, cuando ves esa clase de jugadas, en última instancia tienes que decir, pese a todos los matices, estoy con este o estoy con este. Y te fuerza hasta cierto punto a tomar esa postura. Y yo creo que en ese forzar cada vez está más claro no que el FCN como proyecto político en el Congreso esté del lado de la soberana impunidad y de todos estos movimientos. Que eso ya lo teníamos claro desde hace bastante tiempo. Yo creo que desde enero, febrero del año pasado estaba claro. Sino el presidente mismo. El presidente mismo con su actitud, con sus acciones, con sus silencios, con el no voy a defender a determinadas personas, con sus declaraciones, con su frustración en última instancia y su emocionalidad. Porque como yo digo, yo insisto, no creo que estemos ante un gran estratega ni muchísimo menos. Pero creo que es especialmente triste en el caso del FCN, no por la banda de transfugas de líder y PP que acabaron aceptando, sino por qué significó el FCN en la campaña. ¿Y qué esperanza traía que de repente el voto se hubiese ido sobre todo a un candidato de un partido, pero también a un partido que no hubiese tenido apenas representación y que si no recuerdo fueron 11 diputados los que consiguió en la elección. Esos 11 diputados que son en su gran mayoría nuevos, ¿en qué estaban pensando después de lo que pasó en 2015? ¿Qué se les pasó por la cabeza? ¿Qué interpretación le dieron a todo eso que pasó? ¿Y cuál era el papel que en teoría ellos tenían que jugar en el sistema? Y para mí es especialmente triste ver que eran la misma calaña de la política que se ha hecho en este país durante toda la vida. O sea, no fueron capaces de reinterpretar absolutamente nada del papel y han jugado de la forma más burda, incluso los que entraron nuevos en la vieja política, en la clase de arreglos institucionales, negociaciones que se han llevado a cabo toda la vida en este país. Si hacemos un ejercicio de retrospectiva y regresamos a esos 11 diputados que entraron al Congreso de la República por FCN Nación, en aquel momento se defendió la actitud o la decisión de permitir a los transfugas pensando en los números, pensando en que si se quería hacer incidencia en el Congreso de la República era necesario contar con una bancada mayoritaria. Yo creo que esos 11 hubieran podido marcar una diferencia. Tal vez no hubiesen sido bancada mayoritaria, pero si hubieran sido una bisagra que fuera más coherente con el discurso de la plaza. Yo me haría una pregunta. ¿Agenda e incidencia para qué? Si todavía dices, bueno, ellos tenían una nueva agenda, una agenda legislativa innovadora, distinta, una serie de acciones, una actitud, y lo que hicieron fue fagocitar a una serie de elementos que venían de la vieja política, pero que básicamente les ofrecieron a cambio de que nos deis apoyos, sigamos una línea que sea nueva. ¿Qué va? ¿Alguien me quiere decir qué es lo que ha movido FCN en favor de la ciudadanía guatemalteca? O que sea de alguna manera coherente con una nueva forma de hacer política, que es lo que su candidato a presidente, y hoy presidente, estuvo repitiendo una y otra vez en campaña. O sea, si esa agenda, ¿dónde nos ha llevado la agenda de FCN? ¿Cuál es la agenda de FCN? Yo creo que no tenían agenda FCN, y cuando se referían a agenda, más se referían a los contratos y a las comisiones que podían tener acceso al tener un número mayor de diputados como grupo parlamentario, pero nunca mostraron una agenda. Bueno, Estuardo conoce muy bien cómo se manejan los grupos parlamentarios. ¿Qué significaba en aquel momento tener una bancada mayoritaria? Yo creo que agenda legislativa no, porque no la tenían y no la tienen, pero sí buscaban otro tipo de beneficios y privilegios, que nos recuerdan mucho al actuar de la política tradicional o de la vieja política, como me llaman. Es que creo que estamos partiendo de una premisa que tenemos que reconsiderar. Estamos partiendo que es FCN el que tiene su lío contra el MP. Y obviamente no creo que sea FCN. FCN es la cara visible, los que están hablando y los que están saliendo, porque al final tienen la presidencia y tienen la capacidad de propuesta. Pero aquí son los transfugas, que son más que los FCN, realmente a quienes les conviene una pelea o un debilitamiento del MP. Sí, pero... Ellos son los que realmente, los galdames y todas estas. Mira, Estuardo, justo al lado de la imagen de Estuardo, pongan ahí a Estuardo, justo al lado de Estuardo está la cara de un personaje que es el jefe de bancada que no forma parte de esos transfugas. Sí, pero por eso... Y realmente, ¿tú has visto a algún diputado que más vehementemente defienda la vieja política que ese? Es difícil imaginarse a alguien que haya sido más burdo a la hora de negociar, transar... Sí, pero digamos, ahí tenés voces muy fuertes como galdames, voces muy fuertes como gente que no es FCN y que saldrían muy beneficiados de un debilitamiento del MP. Yo, respondiendo a la pregunta, ¿a quién le conviene el debilitamiento del MP? Y es a los transfugas, ¿verdad? Y a varios del... Bueno, los de FCN que, por ejemplo, Puñalito, pues ya siguió su camino, ya le quitaron el antejuicio y ahorita sale la orden de captura y quiere buscarlo en algún lado. Bueno, a Melgar Padilla sí le beneficia un MP de dedicado. Exactamente, a Melgar Padilla sí, pero él no puede hacerlo solo, entonces necesitan, digamos, otros. Pero para mí es esos otros, que son los transfugas, realmente los que estos, y estos novatos que no saben que los están usando, cuando... Y el presidente también, bastante emocional, que entra. El presidente pudo haber sido más sutil. El presidente necesita aliados. No necesita estarse peleando con nadie. Cada vez necesita más aliados, porque hay más posibilidades que cada vez. Por ejemplo, si desaparece FCN, se quede más solo. El presidente se pudo haber divorciado de ese partido de hace tiempo. Tuvo la oportunidad de al inicio. Lo hemos dicho aquí mil veces. ¿En qué se ha beneficiado el presidente de FCN? ¿Qué le ha traído de bueno al presidente del FCN? ¿Y cuál es su interés, por ejemplo? Por ejemplo, sí se comprobó que tuvo un tipo de injerencia con la elección de la Junta Directiva de Óscar Chinchilla. Por ejemplo. Ahí metió las manos. ¿Para qué meter las manos ahí? Como dice Daniel, ¿qué le ha generado como capital político FCN al presidente? Sí, pero mira, el capital político que tiene el presidente al final del día son los transfugas. Y eso es para mí lo curioso. Entonces terminas trabajando para los transfugas. Exacto. Pero es peligroso. Ese es para mí el problema que tiene el presidente y el problema que tienen aún los FCN. Digamos, los que sí entraron con FCN, que al final, pues, vamos a ver qué va a pasar con los antejuicios y todo eso. Pero eso para el presidente, en realidad, es... Porque si lo empujan a hacer una injerencia en el MP, ahí el diputado tiene toda la razón. El MP es... Y el MP, pues, si dicen, no, no, es autónomo. Vamos a la segunda pausa de la noche, regresamos con más. La etiqueta ya lo sabe, es F-P-L-E-A, FCN y MP, hoy está complicado el hashtag, pero ya me lo aprendí. Regresamos luego de la pausa.